Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos hoy en la entrevista en el fondo capítulo 3. Claro, como es costumbre en esta serie, no estoy solo, sino que estoy acompañado por un gran, gran canal, una gran persona desde Colombia, Don Apo. ¿Cómo estás? Hola, buenas, sí, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Aquí dándole para adelante, como se puede con la vida. Me alegra, me alegra. Bueno, vamos con lo que nos convoca, ¿no? Vamos con lo que es la entrevista. Partiendo Apo, porque claro, todos te conocemos por Apo, evidentemente, pero nadie te conoce por tu nombre real, al menos no la gente, no sé si la gran mayoría de tu canal, pero en mi canal al menos te conocemos por Apo. ¿Cuál es el nombre real de Apo? Bueno, yo me llamo Sebastián, Sebastián Restrepo. Entonces, bueno, si quieres se cuento un poquito la historia porque me dicen Apo, soy Sebastián Restrepo Flores. Normalmente me pongo Apo Flores o Apo y ya, pero nunca nada, lo que tenga que ver con Sebastián ni Restrepo. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? O sea, si se puede saber, digamos. Bueno, es más cuestión de gustos. No es que mi nombre no me guste ni Restrepo sea un mal apellido, pero siento que suena mejor Apo Flores o Flores como tal o solo Apo, Apo Flores. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo conozco un periodista colombiano que tiene apellido Restrepo. No sé si tendrá algún parentesco contigo. Un periodista deportivo, de hecho. No creo, no creo, la verdad. Trabaja en DirecTV Sport. Bueno, la dejo ahí, por si acaso. Sí. Bueno, así que Don Sebastián, mira, tienes el nombre de mi hermano. Mi hermano mayor. Sí, sí. Hablando ya un poco de un tema más personal, ¿no? Hablamos un poquito del tema Sebastián más que de Apo. Primero vamos a hablar de Don Sebastián y luego vamos a hablar un poquito de Apo. Ok. En Colombia se vivieron unas manifestaciones, estuvo bien convulsionado el tema durante bastante tiempo, el 2020 y 2021. Bueno, si se puede saber un poco más, al menos, como tú, ¿qué opinas o cómo viviste tú ese momento? Bueno, mira, te voy a explicar muy brevemente mi opinión respecto a eso. Acá la política, bueno, estoy segurísimo que no es. Disculpa, está lloviendo y yo no entreno. Tranqui. Ok, acá lo que es la política se vive demasiado arbitrariamente ya que hay muchos políticos que o son de extrema derecha o son de extrema izquierda y nunca se encuentra como un punto medio, nunca se encuentra como algo que convenzca a todo el país como tal. Entonces, digamos que para lo que algunas de las manifestaciones fue un hito en la justicia colombiana, en lo que es el avance para la gente de aquí, para otros fue lo más estúpido que pudo haber hecho la gente, lo más estúpido que pudo haber hecho el país, ¿me entiendes? Claro. En lo personal, yo siento que la intención está buena, la ejecución, de pronto no tanto, no tanto por parte de los manifestantes, sino también por parte de lo que es el gobierno, porque en vez de escuchar o mirar a qué hacen para parar las manifestaciones o por qué el pueblo es así, tú mismo escuchaste en todas las noticias del mundo, como la gente de Colombia estaba en un régimen de total control, nos estaban matando, todo era un caos literal. Entonces, para mí la verdad, total desacuerdo. Con el gobierno, más no con el pueblo como tal, pero obviamente sí hubo mucho vandalismo, muchas cosas que hicimos por parte de nosotros que nos estuvieron bien y que de pronto sí pudieron haber sido corregidas, pero aún así no quiere decir que nosotros seamos el mayor problema, sino que ¿por qué lo estábamos haciendo? Porque obviamente, pues, si no estábamos de acuerdo con algo, tendríamos que hacer algo, pues, manifestar o pronunciarnos ante el gobierno como tal. Pero, si el gobierno no nos escucha y empieza a enviar el SWAT, si empieza a cerrar las calles, si empieza a hacer un montón de cosas hiriéndonos o no escuchándonos, pues, es hasta entendible el por qué se reacciona de esa manera, ¿si me entiendes? Claro. Entonces, sí. No, 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 que acotar un poco que en Chile pasó lo mismo, o sea, acá en Chile pasó el 2019, pasó un año antes, pero era un poco lo mismo, digamos, no sé si de la misma manera, pero fue un poco similar. Acá se vivió igual como, oh, qué bacán lo que pasó en Chile, y hubieron ambos extremos, si bien yo tengo mi postura muy clara, ¿no?, al respecto de lo que pasó en Chile. Y, bueno, en Colombia también logré grabar un video, me acuerdo, para el canal secundario, hablando del tema, claro, yo no soy colombiano, yo no estoy involucrado dentro de, no viví la situación. Entonces, era como una visión desde afuera, pero, claro, se vivió esto y no solo ha pasado, bueno, no solo en Chile, pasó en Colombia, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó en Perú, bueno, en Perú sigue pasando, Perú lleva como cuatro años lo mismo, entonces, es complicado. Más que nada, también el hecho de que nos silencien en las redes sociales, no sé si tú supiste que la gente de Colombia, o sea, la red que conectaba Colombia con el mundo estaba siendo silenciada. Siempre que nosotros compartíamos algo que ayúdenos, algo para la ayuda de Colombia, inmediatamente o casi al instante, era silenciado, era censurado. Por ejemplo, yo, yo en Instagram, yo sí compartí como siete, o no, tres imágenes, es que siete, no, tres imágenes sobre la ayuda de Colombia, y si en estos momentos yo me meto a los archivos de mis historias, esas tres imágenes no salen. O sea, ya puedes ver un poquito la gravedad del asunto, en vez de ayudarnos de todo lo que ha estado pasando, la gente de pronto piensa que Colombia ya está bien, y puede que se está peor, la verdad. Sí, es complicado el panorama en Colombia. Oye, mira, cambiando un poquito de tema, un poquito, tampoco es mucho, ¿no? Vamos a seguir ligados a Colombia, y bueno, yo te conozco igual harto porque, bueno, hemos coincidido hartas veces, verificaste un nivel mío, ¿no? Coincidimos en Discord, etcétera, etcétera. Pero, algo que también me he fijado mucho, ya que te tengo un WhatsApp también, y en Instagram, he visto que compartes hartas cosas de fútbol. Y no solo eso, sino también me di cuenta, porque a los otros dos entrevistados les pregunté de qué equipo son. Yo sé que tú eres del Verdo Laga, sé que eres de Atlético Nacional. Me gustaría preguntarte, no solo por el presente de Atlético Nacional, sino por el presente del fútbol colombiano en general. Porque, salvo Junior ahora en la Copa Sudamericana, el resto de los equipos colombianos están muy por debajo de lo que era en 2015, 2016. Y que tampoco se contradice, porque la selección incluso, también le pegó a la selección, que quedó fuera del Mundial, incluso. No, sí, mira, el fútbol colombiano está compuesto, obviamente, por muchos equipos. Yo creo que todos los países tienen sus varios equipos. Pero acá, yo digo que los más famosos, solamente hay dos. El Atlético Nacional, que yo soy hincha, y el Deportivo Independiente Medellín. Ya, como se conoce, pues, más conocido Nacional y Medellín. Ya, entre esos dos equipos, o sea, literalmente, el 50% del país es del Nacional, 50% del Medellín. Siempre había una disputa, porque en los últimos años, pues, Nacional ha sido un equipo muy grande, ha ganado demasiadas veces. Es un equipo que está en su mejor momento. Así que, bueno, sí, y con respecto a los otros equipos, no es que sean malos, sino que muchas veces tienen como sus rachas, pero no logran nada como lo que ha logrado Nacional y Medellín. Entonces, ya por ese lado, uno ya decide, pues, pero si uno quiere estar contento con un equipo aquí en Colombia, váyase o por Nacional o por Medellín, y ya. Escucha, igual, es complicado porque, por ejemplo, en Chile, bueno, yo soy hincha Colo Colo, y el fútbol chileno, a partir del año, diría que del 2011, que cayó en picada, digamos, o sea, hubo ese momento Copa América y todo eso, el bicampeonato de América. Pero lo que fue el 2011 hacia atrás era clubes chilenos que eran potentes, clubes chilenos que iban a Argentina y ganaban, iban a Brasil y ganaban, iban a Colombia y ganaban. Ahora no, ahora es equipo chileno, ¿quién? Salvo Colo Colo actualmente, el resto de los equipos está en un uno o todos escalones más abajo. Y se nota demasiado porque a lo mejor, claro, me ha pasado a mí, yo como hincha de Colo Colo lo puedo decir aquí frente a la cámara y no tengo problema, de que, por ejemplo, el clásico, yo siempre lo digo, el clásico del fútbol chileno es el clásico más desigual del mundo. ¿Por qué? Porque Colo Colo le gana todos los años a la U, y si tú empiezas a ver mismo Colombia, no es así el clásico, ¿no? Que se alternan, a veces gana uno, a veces gana el otro. Vas a Argentina, a Boca River, a veces gana uno, gana el otro. En Chile eso no pasa. Y lo que perjudica en este sentido es que ya la competitividad está muy baja. O sea, Colo Colo puede tener un equipo muy malo, muy mediocre, y aún así no va a perder. Entonces es como un tema ya que afecta a lo mejor no al fútbol chileno, porque en el fútbol chileno uno dice, oh, Colo Colo es la U y todo. Pero después llega el momento de que compiten en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y viene un equipo boliviano y te gana. Sin menospreciar a los bolivianos, pero es así, digamos. Entonces, bueno, esperemos que a Colombia no le pase lo mismo, porque parece ser que está cayendo en lo mismo. Sí, bueno, sí, eso lo he estado notando un poquito justamente con este equipo, con el Nacional, que, bueno, ha estado perdiendo su racha de victoria. Y se han estado montando otros equipos, pues, del fútbol colombiano local, que en lo personal, pues, yo nunca los he visto, pues, así como triunfar tanto. Ya sea Tolima, Caldas, no sé. Yo de esos equipos no sé mucho nada, pero he visto que se han estado montando mucho en lo que es la Copa, en lo que es el reconocimiento y todo. Así que, bueno, no digo que esté mal, pero, o sea, uno siendo hincha de Nacional, uno no se espera, pues, nada malo del equipo. Entonces, duele un poquito. Claro. Oye, bueno, ya hablamos también un tema de fútbol. ¿Te golpeó harto de que Colombia no haya clasificado al Mundial? ¿O te da un poco más igual? Pregunta. O sea, eso, eso es un tema, eso es un tema de qué hablar, porque, digamos que, yo, para el fútbol, o sea, todo eso que te hablé, que te acabo de contar hace, en este momento, es de lo poco que sé de fútbol, porque yo, en toda mi vida, a mí nunca me había gustado el fútbol. Me vino a gustar que hace unos pocos meses hacia acá. Más que nada, más que nada, porque, porque en mi familia, todos, está dividido. Entre mi, de mi papá, por parte de mi papá, todos eran fanáticos a morir de fútbol, pero mi mamá, no. Por mi mamá, casi no. Entonces, y yo cogí más las mañas de lo que es por parte de mi mamá. Entonces, por ese lado, a mí nunca me importó si Colombia pasaba al Mundial, si ganaba Nacional, ganaba Medellín. No me importaba nunca. Hasta que, obviamente, fui cogiendo conciencia, ya soy mayor, ya tengo mis amigos y todo eso. Que, ah, no, vamos a darnos los partidos de allí, qué tal cosa. Y yo, ah, bueno, sí, sí, normal, como para estar con ellos y ya. Uno le va cogiendo el gusto, obviamente. Entonces, ya, cuando ya le cogí, pues, más el gusto al fútbol, pues, ya que los partidos de Colombia, que los del Nacional, bueno. Al ver, al ver esto, que Colombia no pasó al Mundial, justamente cuando a mí ya me está empezando a gustar el fútbol. Es como una, es, me siento muy salado al respecto, la verdad. Pero, bueno, o sea, no puedo, no, 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 no me puedo quejar, porque ya, ya que con ese cambio de técnico que tuvo el equipo, el avance, el avance como tal ha sido, no ascendente, sino que ha decaído de una manera, pero impresionante. Porque Colombia, o sea, siempre ha sido reconocido como un equipo muy bueno. Y mira, mira, en esos momentos como eso, o sea, ni que era pasado al Mundial, ¿qué es eso? No. Entonces, pues, en lo personal a mí me duele, la verdad, sí. Claro. Oye, mira, cambiando de tema drásticamente, dejando un poquito el fútbol de lado. Y pasemos un poco a lo que es tu vida youtuber, ¿verdad? Solo youtuber, ya no, no del streamer todavía, porque creo que hay diferencia. Si bien tú no eres de grabar mucho video, porque eres más de hacer directo y sacar como, por así decirlo, extracto, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha, te ha cambiado la rutina el hecho de empezar a subir video a YouTube? Bueno, a ver, cambiar como tal, no mucho, porque, no sé si tú sabes que yo vengo siendo youtuber, entre comillas, un intento de youtuber. Es curioso, es curioso porque yo, yo, yo así mismo me llamo a mí, porque, bueno, yo siento que intento, 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 aunque no tenga tanto éxito, pues, igualmente lo sigo intentando. Incluso en Twitter, mi usuario de Twitter es intento de youtuber sin éxito. Pero, bueno, yo vengo, yo vengo haciendo esa misma rutina desde que estoy en quinto grado en el colegio, o sea, hace aproximadamente unos siete años. Y, pues, o sea, yo, yo digo, lo que me guste, lo grabo, le hago la edición que más pueda, que más tenga ganas, y lo subo. Y ya, porque es como un hobby, más que nada, no lo veo tanto como una obligación. Tú sabes que yo, en un momento, puedo estar subiendo tres videos semanalmente durante un mes, y quedarme sin subir videos tres meses seguidos después. Así que, no es, ya tanto, no es tanto como un estilo de vida, sino como un pasatiempo ahí, ni tan rutinario como tal. Entonces, pues, yo siento que lo que hago está bien, que lo debería hacer más seguido, de pronto, no tanto ya mismo, porque, o sea, como te digo, no es, no soy un youtuber, pues, así de éxito, que digo, wow, wow. Pero, si en algún momento llego, llego a subir así, repentinamente, que el subión de suscriptores, o que me empiece a conocer la gente, yo creo que sí, ya empecería a meterle un poquito más de moral al canal, de subir videos ya, tipo, o semanalmente, como para que no esté tan muerto el canal, y así, hacer directos de juegos, o tal cosa. También me gustaría hablar un poquito de lo que es el contenido de mi canal, si, si quieres preguntar algo de eso también. Sí, sí, o sea, a ver, es que también, claro, en lo mismo, escucha, en lo que he conversado con los otros dos canales, que le ha pasado lo mismo que a ti, o sea, como que tienen las ganas de, el hecho de, pero de repente, de un momento a otro, como que puede ser también por falta de tiempo, y es entendible, me ha pasado también, de que dicen como, oye, mira, sabes que no tengo tiempo, y a lo mejor pasa una semana, dos semanas sin video, o tres semanas, o un mes. Claro, a lo mejor eso complica tal vez el crecimiento del canal, pero, digamos, te ha afectado en estos siete años, te ha afectado el hecho de decir como, oye, mira, a lo mejor en este momento podría estar, yo qué sé, con una, con una cerveza, no, no sé si una cerveza, pero podría estar con una, no sé, podría estar jugando en vez de grabar, o en vez de editar podría estar viendo video, no sé, ¿te ha pasado, te ha afectado en ese momento? Claro, sí, obvio, o sea, yo digo, en estos momentos, me pasó, me pasó algo muy curioso, hace, hace no mucho, que fue que yo puse un post en mi comunidad del canal, sobre un nivel de geometrías, de, ¿cuál me pasó? Creo que era Firework, o Endless, creo, sí, Firework o Endless. Yo lo puse bueno, hubo, hubo sus votos, ganó Firework, normal, yo estaba dispuesto a pasármelo. ¿Qué pasa? Un día yo dije, parce, yo le voy a meter tanta moral a eso. Yo veía el crecimiento de mi canal y veía que no estaba como avanzando a mucho, y yo dije, le voy a meter tanta moral a eso para no llegar a nada. Y desde ese día empecé, empecé como a rebajar tanto el nivel que, que había tenido hace, digamos, dos años, que fue cuando ya todo el mundo me empezó a conocer como tal, que es un poquito preocupante, la verdad. Sí, oye, hablando de lo mismo, o sea, pucha, yo creo que a todos nos ha pasado el hecho de que, no sé, pues intentas hacer algo muy bacán, un proyecto muy genial, que tienes muchas ganas, pero que de repente, puedes hacer algo que es súper fácil de hacer, algo que no te va a quitar mucho tiempo, y te va a ir mejor con eso. ¿Qué es lo que tal vez te estás refiriendo? O sea, me ha pasado bastantes veces, por ejemplo, esta serie me encanta, pero tiene menos visita que a que yo me pusiera a jugar algo, y son cosas que pasan, ¿no? Ahora, si yo te preguntara a ti, como si te has sentido como que te han quedado cosas pendientes, no solo en YouTube, sino que en tu vida, como que tú dijeras, mira, esto lo tengo pendiente, esto lo tengo que hacer, en algún momento lo voy a hacer. Claro, sí, mira, yo, mi vida y YouTube las combino mucho, porque yo soy mucho de metermele la moral a la vida, como tal, en todo lo que yo hago, así es la más mínima cosa, lo más estúpido, yo digo, si hago eso y lo consigo, no es un logro para eso, sino es un logro de vida. Entonces, digamos, yo sé por qué acá me conocen, la verdad, por geometrías y por los logros que he tenido dentro del juego. ¿Qué pasa? En este juego he tenido el logro más grande, pues, que todo el mundo conoce, The Golden. Yo cuando me lo pasé, yo literalmente duré una semana contento, toda esa semana me fue bien, todo, el colegio, con mi familia, todo, todo me salía bien, todo era muy agradable. Entonces, es muy bacán, porque, o sea, cuando consigo estas cosas, me siento realizado. ¿Qué pasa? Hay que meterle demasiada moral, demasiado tiempo, demasiado esfuerzo. En estos momentos, si quiero volver a tener todo eso, ya lo próximo que sería Firework, Endless, Slaughterhouse, Silent Circles, todos esos niveles que... 50 mil, obviamente son reconocidos porque son muy difíciles y yo sé que si alguien ve en recomendados en YouTube, alguien que se pasa uno de esos niveles, le va a dar clic para ver, a ver cómo se lo pasó, la reacción o algo, no sé. Es difícil porque al yo saber eso, al verme casi que obligado a tenerme que pasar eso como para poder triunfar, me deja un poquito triste porque... O sea, yo me puedo pasar a algún otro nivel que... algo también difícil, pero no me asegura nada de que vaya... me vaya a sentir satisfecho. De la única forma que siento que sí me va a parecer eso, es completando algo más difícil de lo que ya hice. Y eso ya, sinceramente, para mí, lo siento hasta un poquito tedioso, algo demasiado porque... O sea, las cosas de hoy en día... o sea, como eran antes, literalmente yo estaba en el top. Era, creo que el mejor jugador de Colombia. Actualmente ya no creo que ni sea en el top 100, porque lo que sale hoy en día es demasiado ya para uno mismo. ¿Qué me lo podría proponer y me lo puedo conseguir? Pero ya tú mismo lo dijiste por falta de tiempo, por falta hasta de ganas, no se puede. Y esto por salud también, ¿no? Claro, sí, también por salud, porque, bueno, sí, a mí el COVID no es que me haya pegado suave en todos esos dos años, la verdad. Y, bueno, sí, por todos esos factores es que me han quedado pendiente muchas cosas. Que yo digo, si las consigo, me puedo sentir muy satisfecho. Pero las circunstancias no me dan la verdad. Claro. Escucha, a ver, esta es una conversación que al menos yo he tenido públicamente. Yo al menos, mira, si bien la entrevista en este caso no trata de mí, Hans, por favor, yo sé que mucha gente está como, Hans, cállate. Pero, claro, en este caso quiero empatizar un poco contigo porque a mí me ha pasado. Y al menos, tal vez la diferencia, creo yo, con las personas que he entrevistado, incluyo a Fran, incluyo a Tuta, incluyo a ti, es que yo, por ejemplo, tengo el tema de que yo estoy en directo y voy y lo digo. Me da igual si 17 personas que están viendo me van a odiar, yo voy y lo digo, porque es lo que pienso. Entonces, por ejemplo, yo también pensé en su momento, muy antes, cuando recién empecé el canal, yo también pensaba. Yo pensaba, no en la mentalidad de jugar, porque nunca fui un buen jugador de GD, sino como creador. Yo dije, ¿qué saco con hacer niveles que sean muy geniales, que pierda tiempo y tiempo y meses y meses haciendo un nivel? Si después saqué un nivel llamado PN, que hice en tres horas y tuvo más visitas. Yo lo pensé de esa manera, fue como el antes y el después, porque era como, tengo que seguir las normas de los moderadores, tengo que seguir lo que, bueno, tengo que seguir todo lo que me van diciendo, tengo que hacer algo muy bueno, muy genial, si al final después puedo hacer cualquier mierda y me va a ir igual. Digamos, no me va a generar como un gran gasto. Y creo que en este caso es lo mismo, o sea, tú podrías pasarte un Extreme Demon Top 10, que yo creo que mucha gente va a decir, oh, mira, se pasó un Top 10, que es genial. Pero si se pasa un Top 200 que sigue siendo Extreme Demon, a lo mejor es como, mira, no sé. Claro, o sea, te genera lo mismo. Mira, literalmente el contenido de mi canal es así. Un video, el video de The Golden, es el video de Geometrial más famoso de mi canal, tiene más de 5.000 vistas. Digamos, el de, uno así, el de, un video de algún Extreme que me haya pasado recientemente, Explícito, que eso no entra en la legacy list, pero igual es un Extreme, tiene 58 vistas. Y hace un mes lo subí. Ya se puede ir viendo. No, sí, eso es complicado. Ahora te pregunto por una deuda pendiente. O sea, si tú eres una deuda pendiente en tu vida. Que tú dijeras, mira, esto lo tengo pendiente. Esta es mi meta, llegar algún día. Bueno, literalmente, o sea, deuda como tal en mi vida conmigo mismo, pues digamos que ya la estoy cumpliendo porque yo lo que quiero es triunfar. O sea, yo mismo hacer lo que me guste y poder vivir de ello. No, no, no estoy hablando de YouTube, no estoy hablando de Streamer, sino lo que en estos momentos estoy estudiando, que es desarrollo, desarrollo de software. Y pues es lo que toda la vida me ha gustado, porque yo desde pequeño me ha gustado todo este mundo de la computación, de la tecnología, de lo que es, de lo que son los sistemas. Y poder estar estudiándolo y saber que puedo vivir de ello, es lo que realmente me hace feliz. Entonces, pues así como deuda, no lo consideraría tanto una, no lo consideraría tanto una deuda, sino como una meta como tal. Exacto. Oye, si tuvieras, esta es una pregunta que siempre sale, ¿no? Son preguntas que siempre salen ahí en diferentes páginas y todo. Si tú pudieras tener un superpoder, piénsalo yo, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Un superpoder. Sí, sí, sí. Teletransportación. Vale. La teletransportación. ¿Por qué? ¿Por qué? En toda mi vida, el mayor problema que yo siempre he tenido en mi vida ha sido el tiempo con respecto a los lugares, de desplazar ese lugar a otro y el dinero para transportar. Yo, a mí me han pasado muchas cosas que yo digo, si en esos momentos hubiera tenido dinero para ir a ese lugar, si en esos momentos pudiera haber ido a ese lugar, no hubiera pasado. Y no han sido cosas reales, que uno diga, ah, no, pasó y ya, son cosas realmente malas, muy malas, la verdad. Entonces, más que por un poder así de diversión, voy a ir a Italia, en Italia, listo. No, es más como para evitarme cosas, para, digamos, tener mi vida más fácil, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. De hecho, coincidimos. Sí, sí. Sí, de hecho, coincidimos. Ahora, mira, última pregunta de la entrevista. Esta, a ver, a lo mejor no es tan como, oh, la pregunta final, no, no, no. No, pero es una pregunta que da juego. ¿Cómo te ves tú de aquí en adelante en YouTube? O sea, tú te ves en algún momento como, ¿sabéis qué? Mira, voy a dejar de subir cosas muy complicadas y voy a empezar a subir como video diario o dos videos a la semana. ¿Te ves como de aquí a cinco años llegando muy lejos en YouTube? De aquí, bueno. ¿O Twitch? Hay que abrir también la otra plataforma, por si acaso. Claro, sí. No, sí, Twitch sí tengo ganas de abrirlo. En realidad yo tengo Twitch. He hecho como dos directos, pero no anunciados en YouTube ni nada. Entonces, gente que ni me conoce los ve. Pero creo que cuando tenga la moral, tenga las ganas, tenga el tiempo y todo, me abro el canal de Twitch, hago mis cosas y todo. Porque incluso hay suscriptores que ya me han hecho los banners, me han hecho marcos y todo. Así que, bueno, se siente bien, se siente bien. Ya con eso es una motivación muy grande como frase. Entonces, en YouTube, viéndolo así, como estoy yendo en estos momentos, en realidad, en realidad lo que estoy haciendo, pues así no tenga visita, no tenga apoyo ni nada. Ya me gusta lo que hago. Si en algún momento me da por, no sé, hacer lo mismo que hice hace dos años, me da lo que era y en un mes me completo un super extreme demo, un top mundial. Eso, lo hago. Todo es cuestión de ganas y de moral de lo que me en esos momentos. Ya, ya si me dan mucho apoyo por ese video y de ahí en adelante me siguen dando apoyo en los videos que sigo, para mí mejor, obviamente. Y eso, y eso realmente es lo que yo quiero. Cuando me dé la moral de hacer algo que a la gente le guste, le llame mucho la atención y lo pueda subir. Y lo pueda subir, seguir haciendo otras cosas, tal vez parecidas a lo que al principio hice. Y ir variando un poquito como para que la gente vea lo que es en realidad el canal. Porque yo nunca, en realidad yo nunca quise que mi canal fuera de geometrías solamente, sino un canal de geometrías enfocado también a otros juegos. Porque, bueno. ¿A Fornet, por ejemplo, que yo estoy subiendo? Claro, sí. Fornet, Operación 7. Apex, bueno. De Apex no he hecho videos, pero puedo hacer también. De Apex, de Brawlhalla, de varias cosas. Operación 7 dijiste, ¿verdad? Operación 7, sí, señor. Sí, sí, sí. Juegazo. De Financials Freddy's. Aproveché la época, aproveché esa época. Y hace poquito que se empezó a hacer un trance famoso por el Security Bridge. Y, bueno, no sé si viste, pues, que me pasé todo Finesia Freddy's 4, todo Finesia Freddy's 3. Que en realidad me falta. Me falta algo de Finesia Freddy's 3 que tengo moral de hacerlo en estos días. Creo que lo voy a hacer, si no es, este fin de semana, la próxima semana. Bueno, Don Apo, bueno, más que nada, un saludo, bueno, a su familia, ¿no? Un saludo a tu novia también. Oh, perdón, ¿me tenía que decir esto? ¿O sí? ¿O sí? No, no, tranquilo, tranquilo. Es público. Sí. Nada, si es broma, amigo. Ya, mira. Bueno, un saludo, ¿no? A todas tus personas. Bueno, a toda la gente que vive contigo. Voy a moverme yo de aquí. Voy a dejarte el espacio. Tienes aquí un tiempito para hacer spam de tus redes sociales, de tu canal de YouTube, de tu Twitch, de todo lo que quieras hacer spam. Tienes tu minuto. Así que te dejo con tu público en este momento. Dale, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por ver. Si llegaron hasta acá, ya saben, Apo en YouTube. Apo y un chulito. Si no les salgo, me pueden buscar como ApoGD o Apo de Golden, ya que así es como todo el mundo me conoce. No subo tantos videos. Hago lo que puedo. Cuando streameo, es un stream muy parchado. Para los que me entiendan que son de acá de Colombia o de otros países que me entiendan, es un stream muy parchado, muy tranquilo. Respondo todo. Siempre leo el chat por resolver las dudas que ustedes quieran. Y ya, no tengo mucho nada más que decir. Muchas gracias a Hans por invitarme. Me siento muy especial, la verdad, como que me dieran, te voy a entrevistar. Y es LOL. Nunca me lo esperé. Pero, sí. En general, si se quieren pasar, ya saben, Apo en Instagram, me soy como Apo Eats Apo. En Twitter también, Eats Apo Barra Baja. Ahí también interacto mucho con la gente porque, bueno, siempre me gusta como estar al tanto, contestar mensajes, ya que, o sea, como no soy famoso, pues me llegan poquitos. Entonces, pues respondo todo. Bueno, si quieren ser mis amigos, mis parceros y todo eso, en Discord también. En mi canal está... En las descripciones, Eats Apo, en numeral 9009. Ya me lo aprendí todo, sí señor. Bueno. Bueno, van a tener el canal de Apo en la descripción. Ahí yo supongo que van a estar todos sus links. Y bueno, lo que dijo don Apo. ¿Algo que quiera decir antes de despedir el video, estimado? Nada, pues que se cuiden mucho, cumplan sus sueños, los deben llevar de las malas mañas. Y muchas gracias a ti, Hans, por invitarme. De nada. Oye, una pregunta antes de apagar todo. ¿Cuánto crees tú que te va a costar 50 mil? 50, ay, pucha, yo no me voy a cortar. No, sí, está recién creando, así que tienes como un año todavía. Bueno, a ver, considerando que 50, que 5 mil me costó 3 mil intentos y no estoy mal. Podría decir que puedo doblar la cifra a 6 mil, o un poquito menos, un poquito más. Digámoslo entre 5 mil y 7 mil intentos. Qué dolor. Bueno, ahora sí. Espero de verdad, gente, que les haya gustado mucho el video. Ya saben, video diario en este canal. Apo, él va a subir un próximo video. Algún día, tal vez, como él mismo dijo. Así que nada, espero de verdad que les haya gustado mucho. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Un saludo a los miembros del canal. Compín, Jalino, Yuki, Yuki Eñe, Luis Leyen y Gerardo. Un saludo, cracks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!